Pasa en Argentina, Gera de Lelici, en Maldita Suerte. Sí, amigas, amigos, después del resumen imposible de Matías Colombati llega a este. El resumen imposible es lo que hay, ¿no es cierto? Esto también pasa en Argentina. Pequeños hechos que marcan el pulso de esta semana que podría titularse Catrasca Pacto Criollo. ¿Por qué? Porque, bueno, fue la semana del Pacto de Mayo, que fue el 9 de julio, en lo que va a ser la pregunta difícil de los exámenes de historia de quinto grado del año 2050, ¿no? ¿En qué mes se firmó el Pacto de Mayo? ¿Mayo, junio o julio? Es la pregunta tramposa de la seño, para que se equivoquen los alumnos. Exacto. Vamos a repasar algunos detalles de esto, que fue todo un gran capítulo de The Office. Primero, en la previa, el vocero Adorni difundió la lista de los gobernadores que iban a firmar. Jalí, Lesdero, Torres. Pero llega Córdoba, Juan Schiaretti, Misiones, Oscar Herrera, Aguad, Son Chargera y Hugo Pazalacua. Pero, bueno, se ve que se le traspapelaron los anteriores. Pero, bueno, llega el momento cuando llega Milley a la sala donde se firma y llamó la atención claramente la forma de caminar que tenía, sobre todo teniendo en cuenta que dos días antes había recibido la medalla al ano invencible. Miren cómo caminaba Milley al entrar. Fue raro, ¿eh? El presidente de la nación. Claramente enladeado. Algunos como Alicia decían, camina mejor Jorge Macri. No, no, no. Pero realmente llamativa la forma de caminar del presidente. Fue como que no se decidía para dónde ir. A los de la derecha no los fue a saludar. Después dijo, no, si me meto el zigzag acá no terminamos más. Si me meto el zigzag acá no terminamos más. Del momento de la firma la gran pregunta fue por qué firmó Sister Cari, ¿no? Porque no se sabía, no era gobernadora, no era ministra, no era nada. Presidenta Junta. Yo lo que me quedo es con el gobernador de Salta, Gustavo Saenz. Vean, este momento vamos a repasarlo. Bueno, ahí el señor con un poncho, Saenz, el gobernador salteño, firma y va el momento de la foto. Ahí se da un gran abrazo con el señor Javier Milley. Le dice, bueno, para qué vamos a sacarnos la foto. Le avisa. Se sacan la foto y ahora viene el momento donde mira para abajo, le hace una pregunta sobre el bastón, le muestra el bastoncito con los perros, le hace un comentario. El señor gobernador de la provincia de San Juan. Va a saludar a Karina, cosa que nadie hace. Y después vuelve y le hace un comentario a Frigerio y se cagan de risa. ¿Qué le dijo a Frigerio? Che, les pregunté por los perros. ¿Qué pasó ahí? Ahora me habían hecho una apuesta. Sí, algo pasó ahí. A que no va y le preguntaba por los perros. A que no va y le preguntaba por los perros. Ahí está Frigerio, se ganó una cena del gobernador Gustavo Saenz. Le ganó una cena. Pero el momento más The Office fue la siguiente secuencia. Van a dejar un arreglo floral en honor a los héroes de la independencia. Entran dos granaderos milenios, sabe qué carajo hacer, si agarrar, no agarrar, si acompañar, no acompañar. Termina ese momento y van a otra habitación con un trompetista y se cruza un pelado. Todo eso en un minuto, mirá. Se depositará la ofrenda del señor presidente de la nación. Ahí van a entrar los granaderos con la ofrenda floral. Y Jao, que pensó que la tenía que ir a agarrar él. Sí, Jao piensa que la tiene que ir a agarrar él y pone como la mano, se pone enfrente, estira la manito, pero se le corren los granaderos, se le van corriendo. ¿A dónde van? Y él como que agarra la banderita nada más, que está ahí, con un dedito agarra la banderita. Ahí está. Pero atención, esto no hay corte acá, esto es todo junto. Corte A. Corte A. Todo en vivo esto, eh. Tuqui, trompeta. Trompeta. Se realiza a continuación el toque de silencio. El toque de silencio. Sí, un trompetista. Un trompetista. La imagen de Jao. Fijalo. Pero cuidado, se están yendo los fotógrafos y la gente de esa habitación. ¡No, pelado, no! No, no. No, pero no, agachado, salís igual, por Dios. Es de office. Es de office espectacular, eh, espectacular. Hay más del pacto de mayo, Catrasca, pacto criollo. Esto fue la refundación de la patria. Esto fue la refundación. Así estamos refundando la patria, chicos. Un poco triste. Después, bueno, después de este momento se va al momento del discurso. Él dice que es muy noctámbulo, que la noche le sienta bien. No se notó eso en el discurso, que fue casi a la una de la mañana. No estuvo rápido y ágil con la dicción. El Jao, vamos a ver un compiladito de cómo le fue al Jao hablando a la una de la mañana. Todo hombre es capaz de redimirse. Y no rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio que el país tan desesperadamente necesita. Es por eso que firmamos este pacto, cuyo primer punto indica la inviabilidad de la propiedad privada. Bien, bien. La libertad misma de cada uno depende de la inviabilidad de la propiedad privada. El hijo de puta que le puso la inviabilidad en el discurso también, ¿no? Bueno, no somos dioses. Somos solo... A ver, ¿qué somos? ¡Tiburones! No somos dioses. ¿Qué somos? Somos solo hombres. Solo hombres. Países que también funcionan bien, también tienen problemas. Con el analfabetismo nos hicimos los despistados. Otra que no sale de analfabetismo. Y aquí estamos hoy, en una situación incompatible con la tradición educativa de nuestro país. Que fue el primero en terminar con el analfabetismo en el mundo. No, no sale. Y por eso insisto a la dirigencia política y a la sociedad civil a concentrarnos en reconstruir la base del edificio educativo y de la formación humana de los argentinos, que es la escuela. Porque no hay edificios... Bueno, ya está. Mucho furcio. Dejamos... Era muy tarde también. Es muy tarde. Ahora, ¿qué ponen? Palabras largas. Sí, inviolabilidad y analfabetismo, no se la pongan más. No, se la pongan. Búsquenle sinónimos. Son unos guachos. Sí. La verdad. Yo le puedo dar trucos. Que le escribe los discursos. No, tiene que hablar conmigo. Le explico ahí palabras que no. La puedes escribir. Es kirchnerista. Es alguien que quedó del kirchnerismo. Ahí adentro que viste que siempre queda alguna. Que le armó la lista en masa. Ahí está. Es toda culpa de masa esa acá. Del post-pacto de mayo queda una foto de Jaldo Companam. ¿Cuándo? Buena. Buena. ¿Eh? Porque en el hotel Yeratan... Muy random. ¿Cómo? En el hotel Yeratan de Tucumán coincidieron todos. Los gobernadores, los que iban a dar shows. También el plantel latético de Tucumán dirigido por el Colorado Saba. Estaban todos ahí. Y hubo buenas fotos. También me quedo con una frase de Nacho Torres, el gobernador de Chubut. ¿Qué dijo Nacho Torres? ¿Qué dijo? Que firmemos esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Creo que la firma significa exactamente eso, Nacho Torres. Digo, para el futuro. Sos gobernador. Te puede traer problemas eso de decir, a ver, esto no estoy de acuerdo en nada. Lo voy a firmar. No te va a rendir esa Nacho Torres. Claro. Pero del post-pacto criollo, ¿no? Lo que trajo más cola fue cómo se lo trató al expresidente Mauricio Macri. Uy, tremendo. Ya la imagen donde lo pusieron da la pauta, ¿no? Lo pusieron afuera y atrás de una cintita, como si estuviera del lado de afuera, ¿viste? Claramente está del otro lado de la cintita. No solo lo dejaron afuera, sino que, bueno, él mandó a sus voceros a decir que lo habían maltratado y qué sé yo. Y él que le contestó desde una de sus cuentas fantasma. Ah, sí. Con malicia. Se nota que es un hijo de puta y como buen hijo de puta, tiene esa cosa linda para bardear a la gente. Santi Caputo, ¿qué le puso? Me parece completamente injusta en las operaciones para desprestigiar a Mauricio, haciendo parecer que su preocupación es si lo ponchan o no en la cámara. No creo ni un segundo en esas versiones. Dice, con malicia, bien jugado, Santi Caputo. Qué bien. A quien le adjudican haber lomeado a Macri en el acto. Claro, claro, es el apuntado por Macri, el que dice que el pendejo lo tiene montado en un huevo, según dijo Johnny Vial. Eso dice. Saliendo del pacto, pero siguiendo con cagada tras cagada, catrasca, pacto criollo. Mi ley no fue la reunión del Mercosur el lunes, pero sí fue la canciller, Diana Mondino, que aprovechó. Dijo, esta es la mía, yo me maltrato a un par de paraguayos. No, ¿cómo? Están preguntando por una cosa. Chicos, ustedes tienen que aprender a hacer un trabajo serio. Buenas noches. No sé, pregúntale, ahora sí. Basta, gracias, chicos. Basta, 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 basta. Después de carita encima, después de... Enemistad entre los presidentes, es una pregunta de rigor. Pero es que no es una pregunta de rigor, es una pregunta que se requiere un mínimo de inteligencia para evaluarla. Es decir, ¿cómo puede haber enemistad entre dos personas que aún no han tenido la posibilidad de encontrarse? Pero ¿por qué no fue mi ley ahí? Pero por los dichos entre, no de frente, pero sí por los medios. Bueno, ¿vos sos amigo de los 8 mil habitantes, millones de habitantes del planeta Tierra? No, ¿le consulto, canciller? No, no sé. Las relaciones entre las personas, eso es la diferente. Atento a los periodistas que están en el piso ahora cuando vuelven. Bueno. Ahí está. Bastante chocante. Una forma de responder muy desagradable. Porque se le hace una pregunta, a ver, como todos los colegas. Y todos. Bastante arrogante. Bueno, algo más que una cagada. Después nos preguntamos por qué nos odian todos en el barrio. Sí, sí, sí. Vamos y los meamos. Pero vos, ¿sabés pensar? O porque sos paraguayo no podés pensar. Quiero destacar, perdón, el esfuerzo del que estaba con la canciller, que él lo intentó. Bueno, basta, basta, basta. No, y la canciller seguía. No, no, porque estaban en ese modo. Ay, ¿qué te pasa? Estaba medio batalla de gallos. Algo más que una cagada fue lo del senador libertario. Por la Rioja, Juan Carlos Pagoto, que en el medio de un debate sobre la venta de niños, con el tema LOAN de fondo y todo lo demás, dijo que había que hacer excepciones y dejar que los padres, que por ahí tienen muchos chiquitos, te vendan. Uno, dos. Escucha. Chicos, no. Y se hace una salvedad en el proyecto. Se exime, o tienen una excusa absolutoria, los padres, siempre y cuando eso no constituya una actividad habitual. Claro. Porque nos encontramos con un problema que es el análisis de la realidad. Hay familias enteras que tienen ocho, nueve hijos, alguna vez han... Y le sobran. Dado, como se dice, algún chico. Sí. No, por favor. Y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección. Claro, claro. Esto es una de las realidades que tenemos y que, lógicamente, toda excepción a la norma penal es odiosa, pero que, lamentablemente, tenemos que tener en cuenta. Claro, está bien. Si vos tenés nueve pibes y vendés cuatro, vendés menos de la mitad. Es como de seis para arriba, sobra. Ya si vendés cinco, ya está vendiendo más de la mitad, ya vendiste la mayoría de tus... Se te desestructura la familia. Es piola, es piola. Pero, rondando un poco este tema, no solo los libertarios hacen cualquiera. Un creador de contenido, un pibe que me cae simpático, que se viste de gaucho, que se llama Michelo. Ah, sí. Recontra, anti-Milane. Sí, recontra. También se mueve un poco al carajo con todo este tema de los niños de fondo. Escuchen su razonamiento. Una pregunta. ¿No les parece raro que justo ahora que se perdió Loan, que quisieron legalizar la venta de niños, el socio de Milley de Mercado Libre, Marco Galperín, use a un niño como referencia de una publicidad, o sea, un niño con una caja de Mercado Libre? O sea, ¿por qué justo ahora que el gobernador Valdés está contento con Milley porque se ha perdido Loan y no hacen nada? Porque justo unos días antes, y perdón que piense así, el senador libertario quiso legalizar la venta de niños. Y justo ponen un niño en una publicidad de Mercado Libre. Y más sabiendo quién es el dueño de Mercado Libre, Marco Galperín, que tiene una fortuna de 6.300 millones de dólares. Se pregunta, ¿cómo hizo tanta plata si supuestamente este país te mata impuestos? ¿Será que hace otra cosa? No, me parece un poco mucho el razonamiento. Un beso grande, ¿eh? No veo fallas en su lógica. Sí, no, 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 realmente, ¿eh? Es un montón. Qué semana, amigos, cagada tras cagada, pacto criollo. El dólar se sigue moviendo, se confirmó que el cepo sigue, pero en la nación más se tira sobre la granada. Y en el programa de LAGE presentan un informe sobre la economía cotidiana. Mira, atención al video grau. Cepo al dólar. Cómo mejora la vida de los ciudadanos. Sí, vos, ciudadanos, que ves que en tu día cotidiana el cepo te mejora la vida. Paso a paso, acá te lo explica el Tony LAGE. Un fenómeno. Pensé que era todo lo contrario, el cepo era el peor de todos los males de la economía. Sí, bueno, eso decían antes, pero ahora no. Y bueno, renunció el secretario de Agricultura, Fernando Vileya, básicamente porque los trolls de Jabo se lo habían montado en un huevo, por darle un like a Lustó. Vamos a repasar esa historia un poco vieja de marzo. El gordo dan cita ese like y pone, a partir de mañana no formás parte del gobierno, le pone, y lo arroba a Vileya, el secretario de Agricultura. Vileya le da explicaciones a un gordo tuitero y le dice, no, fue un error, fue un error, es obvio que fue un error, no fue mi intención. Y el gordo le contesta, no me interesa, llévenselo. Y esta semana, cuando efectivamente lo renuncian a Vileya, el gordo pone otro tuit en donde dice, vacía ya tu escritorio que estoy yendo para ahí. Y bueno. Me metí en Wikipedia y busqué a Fernando Vileya, dos veces decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Muy respetado en el sector, sí. Creó nuevas carreras, de todo, y que un gordo tuitero te venga a correr y gana el gordo tuitero. Es tremendo realmente lo que pasa en este país. Es lo que está pasando hoy, están ganando los gordos tuiteros. Pero si hablamos de cagada, una grande esta semana fue el señor Luis Juez, que en una reunión del Consejo de la Magistratura, le quedó el mic abierto y se lo escuchó decir, quédate tranquilo que una moneda le vamos a sacar. Uy, qué lástima, che. Sí, vean también en este video cómo se van acercando las caras de sus compañeros del Consejo de la Magistratura al escuchar lo que dice Luis Juez. Doctor González, doctor Juez. Afirmativo. Doctor Lugones, doctor Piedecasas, doctor Apilati. Es para que estés al tanto. Afirmativo. Atención. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez tiene el micrófono abierto. Y ahora las caras de las reacciones de su compañero. Doctor Juez tiene el micrófono abierto. Risas. Doctor Aprovitola. Manesa Silei no lo puede creer. Doctor Héctor Recalde. Todos ponen cara de asombro. Doctor Mariano Recalde. No, Mariano y Héctor los dos, el padre y el hijo. Doctora Reyes. Ahora están al final. Doctora Silei. Tailade, Héctor Recalde. Héctor que le pregunta a Mariano, ¿no? ¿Qué dijo? Doctor Tailade. Ay, qué buen momento. Doctor Tamarín. Excelente. Después explicó que estaba hablando en realidad que de un juez que estaba en el consejo, la magistral era al que le iban a sacar parte del sueldo. Sí, sí, sí. Clarísimo Luis, clarísimo. El gran evento de la semana fue la semifinal de la Copa América. Pero a todo gran evento hay un gran héroe. En este caso fue el secanucas del Chiquitapia, el gran personaje de esta semana. El prosecretario de la AFA, Luciano Neckis, que le estuvo secando la nuca al Chiquitapia durante todo el partido. Excelente laburo. Desde el sostenedor de Maradona, que no se veía un laburo similar. Claro. Y el chiqui redobló la apuesta y subió una foto con él y una toalla y dijo, se va toda la mierda. Después también, de explicaciones, no, que se sentía mal. Tenía fiebre que se caló. Sí, que estaba transpirando. La siesta, vamos a información desde La Pampa, Matías Colombati. Atención. La siesta es sagrada en algunos lugares, no importa de qué nacionalidad seas. Por supuesto, claro. Esto le pasó a un chino en La Pampa, que, como todo pampeano, va a dormir la siesta. Ponele audio, ponele audio. Una señora se quedó encerrada en el chino. El chino se le fue a dormir la siesta y ella quedó adentro del supermercado. Cuando tuvieron que llamar, mediante la policía, al dueño del local. ¡No, no, cerrado! ¡Cerrado! ¡Combico cerrado! Pero estaba cerrado, estaba cerrado, le explicó el chino a la señora. No se dio cuenta que había quedado una señora adentro. Claro. Y se fue a dormir la siesta. Pero ya a la hora de la siesta se cierra la cosa y chao. A la hora de la siesta se termina todo, gente. Ustedes sepanlo. Siempre hay formas de repararte igual interiormente, por más que sea una semana de catrasca, pacto, criollo. Ya seas hombre o mujer. Si sos mujer, tenés una forma. Una influencer superflaca y hegemónica. Hace un curso para que aceptes tu cuerpo como es y comas lo que quieras. Ella en ropa interior se aprieta las piernas para que se le note el palapocas. ¿Qué tiene? Estuve 13 años intentándolo por no saber cómo hacerlo, pero el verdadero cambio fue creer que el cambio es largo y difícil. Es la mentira que te contás para mantenerte estancada. Durante años luché con mi cuerpo. Ella que propone en un mes te enseña que te aceptes como sos y que puedas comer lo que quieras. ¿Eh? Vos pagá para eso. Sí, pagás, lo tenemos porque para aceptarte como mujer. Ah, es un curso. Sí, es un curso que dura un mes y que tenés que pagar. No sé, chica, ¿a usted qué opinan? Tenemos ahí la captura de lo que te mandan, ¿no? Para inscribirte. Te dice, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? No. ¿De 1.000 a 2.000 dólares? ¿De 2.000 a 4.000 dólares? ¿En dólares? ¿Más de 4.000 dólares? Y si es menos de 4.000 dólares, te dicen, entonces, andate de acá. Porque la verdad que hay que invertir para aceptarte como sos, mujer. Yo felicito a esta gente. Tenés que invertir por lo menos de 1.000 dólares para el rico. La verdad. Yo me encalineé de mis tabúes. No voy a pagar nada. El tema es quien lo paga, ¿no? Sí. Vos podés pedir lo que quieras. Después aclaró que las chicas con bulimia y anorexia no se pueden anotar en el curso, por suerte. Ok. Ah, claro. Sí, 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 sí. Pero no solo si sos mujer tenés la posibilidad de hacer un supercurso en la Argentina. Ah, ¿no? También si sos hombre, mirá. Te invitamos al tercer encuentro de hombres conscientes acá en las sierras de Córdoba, este 16, 17 y 18 de agosto. Esta vez va a ser una edición de Cupos Limitados. Vamos a ser 11 participantes. Y, bueno, los esperamos acá en Villa Yardino para seguir pulsando esta propuesta de unión y de hermandad. Mucho amor. Mucho amor. Esta hora expansiva de luz, de sanación entre hermanos para sanar los corazones y transformar nuestras vidas. No, chicos. Los esperamos. Los esperamos. Pero lo que pasa es que me lo contaron, pero no me alcanzo a imaginar cómo es. A ver, mostrame alguna imagen de cómo es el curso. Hombres conscientes. En los encuentros de hombres conscientes compartimos una energía maravillosa y poderosa. Excelente. Que es la del amor incondicional. Sí. Acá nos unimos entre hermanos y nos trabajamos para sanar las heridas del alma, para romper patrones mentales limitantes y para recuperar nuestra sabiduría. No. Solo así, llenos de nuestra propia luz, podemos cambiar la realidad y vivir la vida de nuestros sueños. La que realmente merecemos. Lo peor es que es esto, esta palopeada hippie o los criptobros que te dan los cursos para ser exitoso y millonario y musculoso en 12 días. ¿No hay nada en el medio? No. No, aparentemente no. Es una época de mierda. Yo quiero decir esto. Es una época de mierda, sépanlo. Pero yo creo que hay... ¿Para esto se paga también? Sí, este se paga también. No tan caro como el otro, aparentemente. No en dólares. Pero... El jardino tampoco. El jardino son tres días. De eso toda la gente del jardino. Son tres días. Pero para cerrar un poco, un manto de piedad, algo bueno, algo bueno está floreciendo el marketing. Un poco internacionales, así como el resumen imposible, terminó en Colombia, nosotros también vamos a Colombia. ¿Qué pasa con las publicidades de depilación en Colombia? Me está preocupando mucho este tema. ¿Qué está pasando con las publicidades de depilación en Colombia? Hay publicidades como esta. ¿Comerías esta empanada peluda? Tu novio tampoco. Agenda su cita de depilación en Carolina Trejo, centro de Céptica y Unión. Pero para que no es la única. También hay con papaya. ¿Te la comerías? ¿No, verdad? Sin novio tampoco. Vena de pigro y comprueba que tenemos el mejor servicio y los mejores pesos. Agenda ya. Hasta ella se quiere cagar de la risa. ¡Qué semana, amigos! Genio del marketing. Genio del marketing. Pero si llegaron a Argentina, ¿cómo no van a ser genios del marketing? En un medio argentino estamos hablando de esto, por Dios. Espectacular. Sí, sí, sí. Un manto de peda. Una buena en esta semana de cagada tras cagada Pacto Criollo. Espectacular.